Uno, ¿no? ¿Qué? Básicamente hoy vamos a hacer algo de downhill Hay una cosa que se llama GoPro Powers Y queremos estar ahí adentro Voy a bajar este asiento porque Todavía no tengo hijos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es todo lo que tenemos el día de hoy Después de recuperar un dron Tenemos marcas de guerra Así es esto Downhill, lo hicimos GoPro Powers ¡Aquí vamos! ¡Cuid vous znale un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!